Si te sientes sola Te sientes vacía Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Acércate a mí Si te sientes sola Te sientes vacía Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Acércate a mí Porque el cariño que llevo aquí dentro No va a dejar que nada, nada malo te pase Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Acércate a mí Si te sientes sola Si te sientes triste Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Si te sientes sola Si te sientes triste Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Porque el cariño que llevo aquí dentro de mi vida Acércate a mí, amor No va a dejar que nada, nada malo te pase Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Si te sientes sola Si te sientes triste Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Si te sientes sola Si te sientes triste Acércate a mí, amor Acércate a mí, amor Acércate a mí, algo Si te sientes sola Si te sientes triste Si te sientes sola Si te sientes triste Si te sientes sola Si te sientes sola